Me siento tan solo, a mi suerte librado Igual que en un barco que queda encallado en la última isla del medio del mar Me siento tan solo, solo con mis dos manos Tan solo esperando que los tiburones que están acechando vengan a atacar Pero yo me la aguanto, tranquilo y entero Este oficio de arquero con nervios de acero Puedo disfrutar y soñar que en un vuelo Como allá en el potrero Con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar El rival pone en juego todas sus habilidades, sus virtudes y hasta sus mañas Para culminar la jugada en gol, que es su satisfacción final La mía es tratar de dar seguridad a mis compañeros Y felicidad a los hinchas impidiendo esa conquista Y me siento tan solo, como estufa en enero Como un heladero en tierra del fuego, como un sol sin cielo y sin chitatarsán Me siento tan solo, cuando mis compañeros Se reparten el juego y te tiran sombreros Y acá nunca puedo, ni en una fallar Pero yo me la aguanto Pongo el pecho y los brazos A los cañonazos Las balas, las lanzas que me quieran tirar Y al que insulta los gritos Yo lo invito a un ratito A ponerse acá abajo De solo tres palos Si quiere probar ¡Qué equivocado que están los que dicen que el guardaballa Es el puesto del tonto, del gordito, del gilum! Pebe, si tenés vocación de arquero, hacelo No te vas a arrepentir Te lo aconsejo yo, Amadeo Me siento tan solo A mi suerte librado Igual que en un barco Que queda encallado en la última isla del medio del mar Me siento tan solo Solo con mis dos manos amade 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 Contra siempre como Karen ni en el barco お願いします mensaje consol anti personas